A ver este tema me mueve un poquito, lo recordamos. Por otro amor que tú más quieres, que de nuevo engañarás. Guardo tus palabras porque dígte, yo sé que ya no te quieres y que te vas a dejar. Por otro amor que tú más quieres, que de nuevo engañarás. Tiene mucho tiempo que ya se han dejado, y ella quiere volver otra vez con él. Te doy miedo con tu cariño, y no recuerdo el pasado que tocó de él. Por otro amor que tú más quieres, que de nuevo engañarás. Por otro amor que tú más quieres, que de nuevo engañarás. Por otro amor que tú más quieres, que de nuevo engañarás. Por otro amor que tú más quieres, que de nuevo engañarás. Por otro amor que tú más quieres, que de nuevo engañarás. Por otro amor que tú más quieres, que de nuevo engañarás. Por otro amor que tú más quieres, que de nuevo engañarás. Por otro amor que tú más quieres, que de nuevo engañarás. Estás tranquila, con tu amor que te puedes, que de nuevo engañarás. Por otro amor que tú más quieres, que de nuevo engañarás. ¡Gracias! 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 Escúchame un momento, te tengo que decir, unas palabras que me has dado a ti. Primero he de decirte que no lo he de decir. Con él estaba bajando y pide tu dolor. Con él se ilusionando con otro nuevo. Y ha dicho que no se hace y que no le guarde a tu amor. Hablaré de mí, dile estas palabras. Sé por qué me tengo sin ningún contigo si no le he hecho nada. Esto yo le quiero, de por él me muero. ¡Gracias! 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 Nunca que no quiero perderte, si me está bien alzame fuerte Nunca que te daré el calor, en mi corazón Nunca que no hay nada de amor Nunca que no quiero perderte, si me está bien alzame fuerte Nunca que te daré el calor Nunca que no quiero perderte, si me está bien alzame fuerte Nunca que no quiero perderte, si me está bien alzame fuerte Nunca que te daré el calor, en mi corazón Cuando me maté para mucho a tu corazón Nunca que no quiero perderte, si me está bien alzame fuerte Nunca que no quiero perderte, si me está bien alzame fuerte Ya tedré el calor ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!